Quiero poner este programa Májame un poquito la música por favor, ya en la parte final Y yo sé que la producción va a estar de acuerdo conmigo Poner este programa como medio Para que le busquen una solución A la situación de esta que está aquí Lo van a demandar, está bien, que lo demanden bien No creo que con eso se gane Creo que nosotros como medio tenemos que servir Para que se armonicen las situaciones De vehículo De que Toño y la creadora del tema Esta que está aquí Se pongan de acuerdo, André Veloz y Toño Ponemos el programa como medio Para que le busquen una salida a eso Que le conviene al género merengue